La verdad es importante conocer que todos estos procesos y campañas que se llevan al interior de la universidad se hacen con unas intenciones que surtan efecto en la conciencia de toda la comunidad universitaria, docentes, administrativos y estudiantes. Es una buena campaña porque manté toda la seguridad de los estudiantes y pues, tener un poquito de conciencia con nosotros mismos. Bueno, pues venía sin casco porque venía de afán, me agarré un tremendo trancón allá por un lado de Santa Clara y pues me tocó venir a Meduna, pero muy importante la campaña que viene desarrollando la universidad porque pues el uso del casco es primordial. Debemos ser conscientes del uso del casco, debemos ser conscientes de que esto es para el bien de nosotros mismos. Entonces, se les pide la colaboración de que apoyen este tipo de campañas que en su aspecto jocoso, digámoslo así, tratamos de crear conciencia en toda la comunidad universitaria.